Kiron Suda Traigo los mejores trucos para el GTA Cuenta Hack Minecraft, directo a tu auricular Si quieres encontrar, mejorar tu habilidad Suscríbete al canal, para esto y mucho más ¡Sí! ¡Sí! Por así decirlo, por este nuevo año, por este comienzo de año Para empezar el año con fuerza ya Y bueno, pues en primer lugar tenemos el vídeo del Unlocall del Black Ops 2 Suerte de unlocall del Black Ops 2 Con todas las armas de diamante, la cuenta chetadísima Unas estadísticas pa' flipar Y os aseguro que no van a banear, ¿vale? Ya os digo, todas las armas del diamante, todos los camuflajes Todas las tarjetas de visita y todo desbloqueado al 100% Lógicamente con una tasa muy alta Y unas estadísticas estratosféricas, vaya Requisitos para participar Estar suscritos al canal Dar like al vídeo Seguirme en Twitter y en Google Plus Y dar me gusta a una página de Facebook Que os dejaré en descripción Que no cumpla los requisitos, no entra en el sorteo, ¿vale? Los requisitos los vuelvo a repetir, estarán en descripción también Estar suscrito a mi canal Dar like y compartir el vídeo Seguirme en Twitter y en Google Plus Y darle me gusta a una página de Facebook Que dejaré en la descripción Estos son los requisitos Serán autorizados, como siempre digo Espero que os guste, participar Solo tenéis que comentar, participo y hacer los requisitos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Feliz año nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!